¡No lo sé! ¡No lo sé! Tú y yo hasta el final Es que quiero estar contigo todo el tiempo Quiero pasar mi mano por todo tu cuerpo Este sentimiento Es que es tan fácil Quererte Me enamoró solo Conmigo de ti Te doy como si fueras un santal Al tener que a ti a mí no me falta Nuestros nervios están hechos por encontrarse Yo te cuidaré para que no te pase Tú y yo hasta el final del mundo Y si quieres hacemos más Tú y yo hasta el final Y si pudieras te llevaríamos a salir Cada mañana con tan solo verte sonreír Será lo mejor para ti Contigo 24-7 No puedo ir a mí Y si pudieras verte No puedo ir a mí No puedo ir a mí No puedo ir a mí